Cuál es nuestro secreto muy dentro de ti No puedes ocultarlo y tratas de mentir Cuando estás con él, tú piensas en mí Dime qué vas a hacer, tienes que decidir Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes, que yo te lo metía Y a mí no le ocultes, que siempre fuiste mía Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes, que yo te lo metía Y a mí no le ocultes, que siempre fuiste mía Detrás de esta mentira tenemos un historial Me dejaste tu perfume y marca de lápiz labial Y aunque no sé cuánto tiempo tú lo puedas engañar Yo te doy satisfacción, él te da lo material A mí no le mientas, dile pa' qué compraste los chicles de menta Y el weekend que supuestamente te quedaste con tu amiga en el continental ¿Por qué no le cuentas? Que te mojo los panties y él no se da cuenta Y aunque él paga tus cuentas, conmigo te vienes tanto que pierdes la cuenta Botella de Rosé, tu punto es ella, yo me lo sé Te haces la santa con él y conmigo, tú fumas también, me ves ver coser A la cama te esposé, te di como en tres poses Él te llamaba y tú no lo cogías, yo te hacía mía y seguía dándote Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes, que yo te lo metía Y a mí no le ocultes, que siempre fuiste mía Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes, que yo te lo metía Y a mí no le ocultes, que siempre fuiste mía Con él tú te vistes como cenicienta Conmigo te ennúas, flow mía califa Me acuesto en la cama y encima te sientas Pa' hacer posiciones, tú siempre te rifas Luego la piel se te eriza Sudor, temblores y sonrisa Después que te viene y te baña y te viste Porque tienes que irte deprisa Te acuestas con él y no duermes tranquila Él tiene tu amor porque tú solo alquilas Te envío en Whatsapp, ponte las pilas Y tráete un par de cosas en la mochila La crema y hoppan de victoria Más los accesorios, esos que a ti te fascinan Recuerda que soy la razón por la cual Te lo vienes, ese toto tú te depilas Botella de rosé, tu punto es ella, yo me lo sé Te hace la santa con él y conmigo Tú fuma, también me bebe el cosé A la cama te esposé Te di como en tres poses Él te llamaba y tú no lo cogías Yo te hacía mía y seguía dándote Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes que yo te lo metía Y a mí no le ocultes que siempre fuiste mía Si no le dices tú, entonces le digo yo Que cuando apagas la luz, el que te prende soy yo No le ocultes que yo te lo metía Y a mí no le ocultes que siempre fuiste mía Ey, Jesson el Super El Jetty Ristark Tú sabes cómo es el meneo Nación J El equipo más cabrón del mundo La República de los Hits Yo mo pauta Es Baby El Jetty Enseñado Elteen El El O Y El Gracias.